Bueno, y turno también para otra muy bonita canción, el mar y el cielo del puertorriqueño Julito Rodríguez, quien fuera primera voz de ese famoso trío de Los Panchos. Vamos con el mar y el cielo, que tantas veces pues se ha versionado Antonio Machín, en fin, muchísima gente, han llevado el mar y el cielo a ritmo de cha-cha-cha, a ritmo de bolero, a ritmo de muy bailable, muy, muy, con mucho son. Venga, pues yo te la propongo, aquí está la letra, el mar y el cielo, en la menor, me tienes, pero de nada te vale, una postura cómoda que te voy a compartir, ya has visto los acordes, la menor, mi séptima, la menor, la séptima, un re menor, si es que de ahí no sale. Una canción tan bonita como tanta, que están hechas apenas con nada de acordes, siempre lo mismo. Pero es que uno dirá, ay, qué fácil, ya, pero comporla tú, a ver si eres capaz de crear esa melodía tan bonita como la del mar y el cielo. Julito Rodríguez, que allá nos dejara esta canción, esa primera voz de Los Panchos puertorriqueños, nos dejó esta muy bonita letra, el mar y el cielo. ¿Estás pensando a quién la puedes dedicar? ¿Te gustaría que me metiera en tu ventanita a través de esta ventana y dedicarla en directo a alguien en quien estás pensando? ¿No hay un concierto en directo dedicado a mi chico en un momento bonito de una fecha señalada? Bueno, pues tú me escribe, ya lo sabes, me escribe aquí, Diego Domínguez, y dice, oye, Diego, me gustaría algo distinto, algo de lo que propones en el canal de YouTube, me gustaría... ¿Es posible un concierto en directo? ¿Es posible que me dediques a una canción, me hagas un montaje con las fotografías que yo te mando de mi mujer, de cuando éramos jóvenes, y con una canción cantada por ti, me hagas un videoclip y regalárselo? Cualquier cosa, cualquier cosita, no tiene más que escribirme en privado para acá. Que no, ya sabes que a pie de este vídeo tienes el enlace, el formulario, un formulario que te lleva a que registres tu nombre, tu correo, para que me llegue, y yo pueda enviarte todas las letras como esta letra, del mar y el cielo, con su correspondiente enlace, enlace QR, código QR, una cosita como esta, que ya lo digo en otros vídeos, que te descarga el escáner de QR en tu móvil, la aplicación, un escáner QR, un escáner QR, en uno de los correos que yo mandé a las canciones, allá que lo comparto ese enlace para que te lo pueda descargar en tu móvil, y entonces con tu código QR, escaneas tu hoja, tu cancioncito, una vez que la imprima, esta canción, y la metas en tu carpeta, le das pop-pop, escaneas el código QR que ves ahí, y ya está, y te llegará aquí en el móvil la canción, mientras estás practicando, con tu carpeta como esta, tendrás que buscar una carpeta hecha como esa que hay aquí al fondo, con tus canciones, pues tú le das ese código que verás la letra de la canción, y te saldrá aquí en pantalla este vídeo, ¿de acuerdo? Venga, vamos con la canción, no me entretengo más, vamos con la canción directamente, el mar y el cielo, en la menor, ya sabes que tiene, afina tu guitarra, quito este código, afina tu guitarra, y voy a darle aquí al ritmo de bongos, también de fondo, que me ayude a, ya también te lo mandaría, me lo pide, oye Diego, tráeme ese ritmillo de bongos, más rápido, más lento, que yo pueda entrenar en mi casa, ensayar con las canciones, pues venga, yo te lo pongo como yo me lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Le doy al play, y va sonando. Me tienes, pero de nada te vale, soy tuyo, porque lo di tan papel, Mi vida, la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Continúa, estribillo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se mueren, mejor es que recuerdes que el cielo, siempre el cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, y a ti te corresponde ser el mar. Te has dado cuenta, ha habido un error, es en la séptima, es un mi, es un mi. El mar lo alcanzará. No es un la séptima, eso lo corrijo yo, no te preocupes que lo corrijo de inmediato para que llegue la letra perfectamente con ese mi, un es un la, es un mi, o sea que disculpa, las cosas en directo, así funciona. Venga, ese mar y cielo, ¿qué la quieres más alta? Pues ya lo sabes, solo tienes que poner tu cejilla, cejilla al dos por ejemplo. Me tienes, si lo canta tal vez una chica, la acompañas a alguien, una mujer, ¿no? Que a veces suelen tener ese tono más en la, en re, ¿no? Pues perfectamente, aquí está en este si menor, que quiere seguir subiendo, por ejemplo, venga, cejilla al tres, ala, pues en do menor. De si, que estaba ahí en el segundo traste, pues ya me he subido al tercer traste, do menor. ¿Qué sigo subiendo? Pues do sostenido. ¿Qué sigo subiendo? Re. Me tienes, me tienes. A mí me vendría alta, pero tal vez una voz de chica, o si tienes la voz más aguda, más tenor, pues te viene perfectamente en re menor. Re menor, que ya sabes que, o lo tienes aquí, poniendo cejilla, quito este dedito y pongo esta, y ya me ahorro. Y ya postura cómoda, tal cual, la misma postura como ve aquí. Que me la quiero traer sin, tan aquí arriba, y pues otro re menor, inmediato está aquí. Me tienes, pero de nada te vale. Ya tendrías que transportar de la postura de la a postura de re, pues cuánto hay, Diego. Si avanzamos, a ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pongamos que avanzamos, pues ya sabemos que hay cinco lugares. La, más cinco lugares, un re. Mi, ese mi séptima, más cinco lugares, según esta regla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La. Me tienes, pero de nada te vale. Me piensa en la séptima. Mi séptima, pues la séptima. Soy tuyo, porque lo dicta un papel. Mi vida. La, pues la séptima, pues... Pues re séptima. La controlan las leyes. Puesto que es re menor, más cinco lugares. Ya sabes, un re, más cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sol. Como es un re menor, pues un sol menor. La controlan las leyes. Pero en mi corazón, que es el que siente amor. Un si, que ves ahí. Más cinco lugares. El si, más cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un mi. El que siente amor, tan solo mando yo. Ese mi, el tan solo mando, del mi más cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paso un la séptima. Tan solo mando yo. Y el la menor, que ves ahí al final. Pues ya sabes, un re menor. Que ahí con cejilla. Que no la quieres con cejilla. Ese sol menor que hay ahí. Que cuál, que si un fa vendrá después. Que si. Pues ya la puedes tú. Bueno, pues tu cejilla aquí al quinto traste. Y aquí tengo el re menor. En esta postura. ¿De acuerdo? No tiene más complicación y más historia. Esta canción muy bonita. Ese ritmo. Puedes llevarlo como lo he hecho. Antes lo he hecho. Puncha, cha, cha. Puncha, 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 cha. Porque Maricielo suele ser más un cha, cha, cha. ¿No? Queda muy bonito. Muy bailable. Maricielo suele ser más un cha, 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 cha. Pero lo puedes llevar pausado. Puncha, cha, puncha, puncha, puncha. Me tienes, pero de nada te vale. Que si me voy muy alto no llego. Soy tuyo, porque lo dicta un papel. Pero tampoco vamos a dormir a la gente. Entonces. Yo prefiero el puncha, cha, cha, cha. Hago así y ya está. Me bajo aquí la lamparita que tenía. La perilla esta. Y ya tengo ahí el punchan, chan, chan, chan. Punchan, chan, 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 punchan, punchan, chan, chan, chan. Había quienes teníais complicación un poco con los ritmos. Me comentaba ahí en los comentarios. Que si, bueno, había quien me decía que hasta las posturas parecían que estaban al revés. Y no están al revés. Las posturas de acordes, en cualquiera de las canciones que comparto, están vistas como si las mirara así. Como si yo mirara la guitarra así. ¿Veis cómo está ahí? Pues entonces las posturas de acordes, por ejemplo, S la menor, pues lo veis como, a ver, me estoy viendo, lo estáis viendo, pues S la menor está así. El primer dedito, segunda cuerda, el segundo dedito, cuarta cuerda, tercer dedito, tercera cuerda, del segundo traste, es la menor. Claro, está visto así, porque yo la perspectiva la tengo así. Entonces, tal cual como están diseñados los dibujitos de los acordes, ¿vale? Hay quien decía, es que eso está hecho para zurdos. No, para zurdos estaría si volcáramos la imagen horizontal, para otro lado. Pero está hecho así, ¿vale? Para yo verlo así, puedo decir, me acomodo a tal cual. Y luego también los acordes, decido ponerlos debajo del renglón. Hay quienes prefieren poner las notas encima del renglón. Bueno, pues yo lo pongo debajo. Cada maestrillo tiene su librillo. Todo es perfecto, todo es válido. Hay quien le llama el acorde en la, hay quienes le llaman a, a menor. Por ejemplo, en esa nomenclatura, que en vez de mi, le llama e, e menor, o e mayor. Bueno, ¿de acuerdo? Venga, a ver, me centro un poquito en los bajos. Ya sabes, los bajos de cada acorde. Hablando de los ritmos y eso. Si elijo este ritmo, pum, chan, 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 pum, chan, pum, chan. Para el la menor, ya sabes, quinta, quinta, cuarta, quinta. El bajo con este dedito. Quinta, quinta, cuarta, quinta. Quinta, 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 quinta. Ya sabes, pulso con el meñique, la quinta, en el tercer traste. La cuarta y la quinta. Pun cha, 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 pun cha, pun cha, pun cha, pun cha, chacha. En esta canción que es sencillita, ya lo sabes, venga, la voy a hacer. venga le doy al ritmo de nuevamente de aquí de mi compañero de los bongos venga me tiene pero de nada mi vida la controlan las leyes pero en mi corazón que es el que siente amor tan solo mando yo por ejemplo continuamos el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se mejores que recuerdes que el cielo siempre el cielo que nunca 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 el mar lo alcanzará permíteme igualarme con el cielo y a ti te corresponde ser el mar ese finalito que acabo de darle como también la canción anterior propone que es muy típico de Pancho esto es otro la estoy cantando en la he buscado este otro la aquí cejilla al quinto traste en postura de mí y el meñique le bajado abajo a la primera cuerda y una manera de acabar muy muy de panchoso verdad que sí bueno ya sabéis el a ese la es un mi no voy a corregir en la letra cuando lo tenga que llegue la letra vendrá corregido es el a es un mi séptima hay que se me ha colado también lo he comentado antes vale o sea que no te asustes no te asustes si te lo encuentras ya lo saben el enlace de abajo de este vídeo ahí me tiene el enlace que un formulario de color azul un letrerito de color azul le pincha nombre correo electrónico lo rellena y le das a enviar me llega yo te mando las letras el enlace con todas las letras lo estoy haciendo de dos maneras quienes tenéis móvil o llegará por un grupo de whatsapp las letras puestas en pdf con su enlace y todo y quienes tengáis ordenador si tienes ordenador pues te llegará a un enlace con drive se llama un drive es una carpeta que se comparte y yo voy colgando ahí todo entonces tú podrás tendrás acceso a esa carpeta para ver todas las letras y la que quieres te la descarga yo le iré colgando toda conforme vaya publicando estos vídeos y ya lo tendrás contigo para imprimirlas y lo que deseas que quieres más asistir a las clases en directo para más mejor todavía porque habrá canciones que puede que no tengan el enlace de vídeo entonces está la letra pero no tiene el hace vídeo si quiere asistir a esas clases pues ya lo sabes me escribe un correo aquí cualquier cosita diego siempre me equivoco aquí diegodominguez tamayo arroba gmail.com un correo me escribe o por whatsapp por whatsapp también como quiera de acuerdo cualquier cosita en comentarios del vídeo yo leo todos los comentarios me escriben el mismo comentario de este vídeo oye digo que me gustaría esto que me gustaría dedicar una canción a mi chica a mi madre a mi hija a mi mujer un videoclip algo que me gustaría un concierto que te metieran en nuestra casa a través de la distancia en pantalla en directo y dedicarás una canción en una cena romántica en directo cualquier cosa que se nos ocurra aquí me tiene de acuerdo besitos también al fondo sur de allí de fondo a toda la comunidad latinoamericana que me seguí con todos vuestros comentarios que tanto me encanta y me llegan besos y a los de aquí delante besos y hasta el siguiente vídeo que voy para allá ya para la comunidad latinoamericana que mevation las de aquí yo Gracias.